¿Sabes cómo reconocer los signos y síntomas del cáncer en los niños? Dolor persistente en huesos, articulaciones y abdomen. Fiebre sin causa aparente y por varios días. Moretones, sangrado de nariz o encías. Bultos o ganglios en el cuello, axilas e ingle. Palidez, fatiga, cansancio y anemia súbita. Pérdida de peso y sudoración abundante. Dolor de cabeza, mareos y vómitos por la mañana en días prolongados. Ojo desviado, luz blanca en uno o ambos ojos. Puntos rojos en la piel y picazón en el cuerpo. Infección que no mejora. Si su niño presenta estos signos de alerta, llévalo de inmediato a un establecimiento de salud para descartar un tipo de cáncer. Además, recuerde que el Seguro Integral de Salud CIS proporciona acceso gratuito al tratamiento integral y especializado de esta enfermedad a sus afiliados. Ministerio de Salud Gobierno del Perú El Perú primero